Flor y Canto presenta Hoy celebramos a Santa Ángela de Foligno. Nació en Foligno, en la región de Umbria, Italia. Dotada de gran belleza, vivió en su juventud de forma desordenada, según lo consigna su autobiografía, y alejada de toda norma religiosa. Sin precisarse fecha, contrajo anupsias, engendró varios hijos y continuó su vida disipada. Sufrió, en un lapso corto, la muerte de su madre, a la cual siguió la de su esposo y la de sus hijos. Esto la conmovió de una forma tan aguda que renunció a sus bienes concediéndolos a los pobres y a obras de caridad e ingresó en la Tercera Orden de San Francisco. Tuvo como confesor y guía espiritual y confidente al padre Arnaldo de Foligno. A partir de su rendición llevó una vida cristiana ejemplar, dedicada en cuerpo y alma a la penitencia, la oración y la ayuda a los pobres, huérfanos y enfermos, sobre todo a los leprosos. Su trabajo sirvió de modelo para innumerables hombres y mujeres quienes colaboraron con ella en su apostolado. Hacia 1292 inició una serie de revelaciones con las que el Señor recompensó a su hija. Estas por mandato divino las describió el padre Arnaldo, quien a partir de entonces se convirtió en su secretario y biógrafo, considerado una serie de visiones y experiencias místicas poco comunes entre los elegidos por el Padre Eterno. Su autobiografía, conocida también con el nombre de Memoria de Fray Arnaldo, considerado como un tesoro teológico espiritual, donde se encierran sus experiencias espirituales. Desde su conversión en 1285 hasta 1296, en que se consumaron sus admirables ascensiones y contemplaciones del misterio de la Santísima Trinidad, además de exhortaciones, algunas epístolas y un testamento espiritual. Toda su vida religiosa y su mística tuvo como arqueotipo a San Francisco de Asís. Murió de causas naturales en el convento de Foligno, donde en la iglesia de San Francisco reposan sus restos. Por su celebridad inmemorial de santidad, la cual favoreció la extensión de su culto, el Papa Francisco la canonizó.